la comida, para tener una cama. Vamos a revisar de inmediato acá con Ignacio Serrano, que es director ejecutivo de Desafío Levantemos Chiles. ¿Cómo estás, Ignacio? Saber primero que todo ya en qué etapa estamos. Y por tanto, hoy día se entrega un kit muy importante. Así es. Muy buenos días. Muy contento de estar hoy día con ustedes, con los vecinos, vecinas de Coltauco. Estamos ya después de dos semanas, han pasado dos semanas exactos desde estas inundaciones, este barro que abarcó todas las casas, las calles. Todavía se puede ver. Todavía hay mucho trabajo que hacer. Miren, aquí como pueden ver las manifestaciones de cariño, de apoyo, porque los han visto estando acá. Señora Angélica, aquí estamos con la señora Angélica, que es de Coltauco, también una vecina. ¿Cómo se ha llamado hoy día? Sí, sí. Mire, no hay palabras, porque el municipio, el asistente social, todas las juntas de vecinos se han portado un 7, un 7. Y esto es Levantemos Coltauco. Sí, nosotros somos una familia. Oiga, Yudia, cuéntame un poquito el kit. Muéstrame los dos, un poquito lo que hay, ¿verdad? Que es importante también, porque el esfuerzo ha sido por parte de toda la gente que se ha sumado a la campaña. Ignacio, cuéntanos, ¿qué es este kit tan importante? Hay que comentar que este esfuerzo no es nuestro, es de miles de chilenos que se pusieron con nosotros en la campaña, de levantar a todos los damnificados. Todavía queda mucho pega por hacer. Pero estamos haciendo la primera entrega con la señora Angélica y estas sonrisas queremos que se multipliquen a lo largo de todas las zonas afectadas por las inundaciones. Miren, el kit, el kit que ustedes están colaborando con los vecinos son es un colchón, una cama, una cama completa, matrimonial, con respaldo, con veladores, cocina acá, refrigerador que está por ahí atrás, aquí tenemos un microondas, vidor, veladores, mesa, falta otra cama más que también va a incluir en el kit. Como pueden ver, estamos dando lo fundamental para que esos hogares se vuelvan a evitar. O sea, para que la gente ya pueda tener donde dormir, calentar su comida, ¿verdad? Ya como un poco pasar esto, refrigerar, etcétera, lo que la gente no sabe que se perdió, que muchos perdieron todo. Así es, el barro queda y todos los electrodomésticos, los muebles, mueren. Hay que volver a evitar estas casas. Ignacio, importante saber, ¿esta campaña sigue hasta acá o esta campaña continúa abierta? ¿Qué falta ahora? Esta campaña está partiendo. Todavía tenemos que, como les dije, nuestra meta es juntar a mil familias, mil familias.